¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a otro video de motos, después de estar un par de días, no un par de días, un par de semanas sin subir videos, por temas netamente personales que me impedían, que me impedían subir videos estoy retomando esta vez ya con un pequeño review, con un pequeño review de una moto guapísima muy pintera la moto, ya van a ver el review completo y van a ver de qué se trata, estoy hablando nada más y nada menos que de la nueva moto Morini 650, Morini Xscape 650 centímetros cúbicos vamos a ver las características que tiene, vamos a hacer la prueba de manejo, vamos a ver lo que sentimos en esta prueba de manejo y de acuerdo a lo que sentimos al desempeño de la moto, a cómo nos va en la prueba, les voy a dar mi opinión muy sincera, muy franca de cómo nos fue con esta moto, así es que amigos, quédense hasta el final, ya saben, nuestros reviews son muy, muy sinceros, muy imparciales y vamos a ver qué es lo que pasa amigos, ¡Bienvenidos! Miren, yo mido un metro sesenta y cinco y doy con ambos pies, miren ahí está el uno, acá está el otro, con ambos pies en el suelo si bien no están asentados en su totalidad pero, pero llego con los dos pies gracias a Dual Motosport de Cuenca nos facilitaron esta moto y miren, miren esa moto, gracias a los amigos de Dual Motosport, está un poquito sucia pero qué linda moto, es una moto lindísima, es una moto que tiene una pinta única, miren es una moto Morini 650, bicilíndrica, ¿no? tiene las protecciones, a ver, vamos por partes, empecemos primero por las cubiertas, las llantas son las llantas Pirelli Scorpions Rally STR, son de muy buena calidad, son tubeles, no tienen tubo, aro 19 adelante, atrás aro 17, 150, 70, 17 y acá 110, 80, 16 la suspensión delante de la horquilla es Marzochi, suspensión invertida, lo que quería que ustedes noten es como, como los cables están perfectamente bien alineados, bien marcados, bien elaborado, todo en su debido sitio, los materiales se ve que son de muy buena calidad tanto plásticos como aluminio, acabados de primerísimo nivel, ¿sí? no es una moto que tiene acabados como una moto china, por ejemplo, que a veces claramente se nota que los acabados no son de buena calidad, pero en este caso, pues son de muy buena calidad, tenemos un chasis estilo de aluminio, ¿sí? un chasis estilo de aluminio, en la altura al asiento, desde el piso al asiento es de 82 milímetros, o sea, 82 centímetros, 820 milímetros, perdón, pero recordemos que este es el asiento reducido, hay un asiento más alto que es de 83 y medio, 84 y medio centímetros, este es el más pequeño, ¿no? tiene una curvatura mayor para que quede de 82 centímetros hasta el piso, la suspensión posterior, la suspensión posterior también es calibrable, callaba, marca callaba, miren, es una muy buena suspensión, callaba también, adelante también tiene, aquí vemos que tenemos de dónde calibrar la suspensión, de aquí, tanto rebote como la precarga, entonces, eso es importante también, ¿no? frenos, delantero, doble disco de freno, 290 milímetros, Brembo, en la marca Brembo, fíjense, ¿sí? con, igual, ¿no? todo el, todo el juego de frenos es Brembo, acá también tenemos Brembo, frenos posteriores también Brembo, que es muy, muy buena calidad, frenos Brembo en motocicletas, es de lo mejor que hay, ¿no? el motor, es motor de origen Kawasaki, 650, el motor que se le ponía originalmente a la Kawasaki, 650 en modelos anteriores, desde luego, pues con, con, con ciertas mejoras, ¿no? los asientos son muy cómodos, se sienten bien, las esponjas se sienten muy, muy, pero muy bien, el motor, como dije, 650, que nos da 60 caballos de potencia y nos da 56 newtons metro, los caballos de potencia de 60 nos da a las 8,250 revoluciones y los 56 newtons metro a las 7,000 revoluciones, de las que más me gustan de las motos trail, por la pinta que tiene, en cuanto a los frenos, completamente calibrables, de aquí se puede calibrar la distancia del, del, del clutch, no del freno, del embrague, me exprese mal, del embrague, y se puede calibrar a la altura que uno quiera, ¿no? aquí en el panel, ¿qué más tenemos? déjenme solamente mover esto para que no nos estorbe, ¿ok? miren, ¿qué más tenemos aquí en el panel? voy a encender para que ustedes vean, una pantalla de 7 pulgadas, que es prácticamente una tablet, en la que tenemos mucha información, realmente mucha información, tenemos control de la velocidad, cambio en granado, la velocidad, las revoluciones por minuto, y aquí nosotros podemos manejar el menú de las opciones, por ejemplo, si yo le doy clic ahí, miren, entro a la información, puedo cambiar aquí, conectar con, conectar con un intercomunicador, con dos intercomunicadores, ¿sí? ¿qué más podemos hacer aquí? si yo bajo, acá tengo el tipo de display, y tengo el lenguaje, en display, si selecciono, tengo automático, tengo, a ver, luces de día, o el color también, luces de noche, ahorita está en automático, vamos atrás, si bajo, aquí tengo el sistema, en sistema tengo el lenguaje, chino, inglés, italiano, tengo las unidades, ahí está, unidades métricas, imperial, la hora, el tiempo, la fecha, y el software, aquí podemos también cambiarla, por ejemplo, miren, déjenme ver si es que puedo, todavía no le, si doy clic ahí, ahí tenemos información, miren, ahí tenemos presión de las llantas, kilómetros, trip 1, trip 2, el voltaje de la batería, tenemos, eh, cuántos kilómetros faltos para el primer mantenimiento, tenemos acá el trip 1, el recorrido, trip 2 también, acá tenemos la hora, acá tenemos la fecha, toda la información, eh, de, de, de la moto, ¿no? es que, se puede desconectar el ABS también, ah, si es que yo bajo, bajo y bajo, acá tenemos el modo de manejo, empezó la misa aquí en la iglesia, salida creo de misa, y aquí, miren, yo puedo bajar, eh, si yo selecciono, bajo, miren, ahí está, offroad, ahí cambió el fondo de la pantalla, con offroad puedo desconectar el modo de manejo, eso es lo que puedo hacer, desconecto el modo de manejo cuando le pongo offroad y si pongo ride, es para manejar en, en autopista, ¿no? entonces eso es lo que me permite hacer, aquí tenemos luces, voy a ponerle para atrás, para atrás, ok, y aquí tenemos, eh, bueno, en la parte derecha, luces, guías, la iluminación, la iluminación es muy buena, aquí tenemos el encendido, aquí el, eh, paso de corriente, acá el, 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 el freno, como digo, eh, pedales, se sienten bien, se sienten cómodos, y que más les puedo decir de esta moto, amigos, una moto muy linda, la iluminación, completamente LED, adelante, LED atrás, estas, estas luces son adaptadas, no son originales, y pues ya pueden ver que, es una moto, muy, pero muy, muy bonita, ¿no? de las que más, de las que más me gusta, si yo me subo, vemos que, doy completamente de pie, ya la he enderezado, a pesar de que pesa más de 200 kilos, no se siente, el peso realmente, no se siente que sea de 200 kilos, vamos a encenderlo, para que ustedes vean, y aquí vamos a hacer la prueba ya, de manejo, ¿no? vamos a hacer la prueba de manejo, para ver cómo nos va, ahí está, miren. Vamos a empezar por, primero lo primero, la ergonomía de la moto, muy cómoda, ah, bastante cómoda, el manillar, es un manillar bastante ancho, la voy a comparar con mi Versys 300, que es la que yo he manejado, que es la que yo tengo, que es la que yo he sentido, cómo funciona, es bicilíndrica también, entonces vamos a hacer la comparativa con esa, más o menos ir comparando, ¿no? cómo va, ok, en cuanto a la ergonomía cómoda, la altura, la altura al asiento, como ya vieron, es una altura, no es una moto alta, no es una moto baja tampoco, digamos que tiene una altura promedio, ¿no? para una persona de 1 metro 70, de 1 metro 70, 68 en adelante, puede tranquilamente, yo mido 1 metro 65 y estoy con los dos pies, avanzo tranquilamente con los dos pies al suelo, pero avanzo la mitad de los pies, no todo el pie completo, la mitad de los pies así ha levantado, en puntillas ya, ya les voy a mostrar acá, en cuanto al diseño de la moto, pues ya les dije que es una moto muy linda, ¿no? una moto lindísima, tiene un diseño espectacular, estos señores de Morini no han escatimado esfuerzos en el diseño, algo que me llama mucho la atención también es, bueno, probablemente habrá gente que diga que es una moto china, no es una moto china, es una moto italiana, los componentes son, no son chinos, ¿sí? los componentes, ya vieron ustedes en la revisión, que son componentes de última tecnología, es ensamblada en China, bueno, abran los que tienen un iPhone, miren la parte de atrás, van a ver que el iPhone dice Maddie China, pero no es que el iPhone sea chino, es algo así, esto, la marca italiana, pues, como digo, es muy, hace un análisis muy meticuloso por lo que he investigado, de los componentes, y pasa pruebas de calidad para poner la moto ya en el mercado, y lo que decía, me llama mucho la atención, ¿qué cosa? la prolijidad con lo que está hecho, no cada cosa, o sea, los componentes que tiene, cada cable, cada plástico, cada soldadura, está bien, bien, bien hecha, muy bien hecha, muy bien diseñada, y eso, por ejemplo, en una moto china de gama media, o baja, no se ve, claramente se nota los plásticos, las soldaduras, los metales, los fierros, los aluminios, se ven de mala calidad, aquí no, aquí todo se ve perfectamente de buena calidad, de buena calidad, se ve los ensamblajes, los cables, la distribución de cables, por donde pasa cada cable, en fin, se ve de muy, muy buena calidad, en cuanto a la potencia, bueno, esta es una moto de 650 centímetros cúbicos, ya se imaginarán, es una bicilíndrica, y, pues bueno, yo, esta moto es una moto nueva, que tiene apenas 500, 400 kilómetros, creo, y lo que el señor de la casa me dijo, es que no exceda las 4.500 revoluciones, 4.500 revoluciones, pero imaginen, ahí estoy andando a 3.400, y estoy andando a 85 por hora, miren, vamos a llegar a las 4.500 revoluciones, fíjense, ya llegué a los 100, miren, 107 a 4.500 revoluciones, entonces, no es necesario exceder las revoluciones, porque fácilmente la moto, como tiene la potencia de 650, fácilmente no llega ni a las 5.000 y ya sobrepasa los 100 kilómetros por hora, entonces, en esta moto, 5.000, 6.000 revoluciones va, ha hecho una seda, ha hecho una pluma, y ni se siente que tú vas a 120, a 110, realmente es muy, muy suave el desarrollo, no es explosiva, ¿a qué me refiero? Si bien tiene 60 caballos de potencia y tiene 56 newtons metros de torque, o 54 creo, no estoy seguro, no es explosiva, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, comparando con la Versys 300, la Versys era una moto muy revolucionada, apenas empezabas a arrancar, llegaba automáticamente a las 4.000 revoluciones, 4.000, 5.000, ya por inercia esa moto, porque tenía un motor que estaba diseñado para eso, esta en cambio no, si yo acelero, no es que la moto se dispara, ¿no? Sino que, paulatinamente, es progresivo el desarrollo de la moto, tiene un excelente desarrollo, tiene un excelente, una excelente performance en la vía, ya vamos a meterlos por acá también en un camino de tierra, para ver cómo va, pero tiene un desarrollo impresionante, lindísimo, se siente muy cómoda, el panel es muy completo, el panel es muy completo, tiene las vueltas, tiene la velocidad, puedes conectarte al Bluetooth, puedes escuchar música, como ya les indiqué también, un montón de cosas, ¿no? Pero esta diría yo que es la ideal para un viaje, un viaje largo, es la ideal mototrail, porque vas muy cómodo, muy relajado, tranquilo, no tienes problemas al momento de rebasar, bajas un cambio, si es que es necesario, bueno, si bajas la velocidad, lo que noté también aquí, es que si uno baja la velocidad, por ejemplo, en mi Versys, como era muy explosiva esa moto, en tercera, en cuarta marcha, si yo aceleraba, la moto empujaba, ¿no? Y tenía un buen empuje, al ser una moto de motor pequeño, este cambio o no, si necesito acelerarle más, o en algunos casos, incluso necesito bajar la marcha, para que tome impulso, para que tome viada, porque como digo, pues las revoluciones bajas, no tiene tanto, tanta explosividad, como una Versys, por ejemplo, a pesar de que el motor de esta moto, es el motor de la ex Versys 650, que ahora también tengo entendido que lo fabrica este mismo motor, lo está poniendo en sus motos la CFMoto, ¿no?, la 650, entonces, eso, eso a tomar en cuenta, ¿no?, los frenos, frena muy bien, el freno de adelante creo que tiene un poquito más de retardo al momento de frenar, que el de atrás, el de atrás me parece que es más preciso, pero digamos que frena bien, ¿no?, a ver, voy a frenar, no, frena muy bien, frena muy bien, entonces, las revoluciones, como no es una moto, insisto, revolucionada, a bajas revoluciones, si hay que meterle un poquito de caña para que tome impulso nuevamente, o sea, hay que acelerarla, ¿no?, para que tome impulso y, este, no se quede, no se, no se, empiece a, a cascabelear, ¿no?, el motor, eh, otra cosa, se siente un poquito el calor del motor, ¿sí?, bueno, ahorita no estoy con, ahorita no se está sintiendo mucho porque, porque el clima está frío, realmente si está frío el clima, estaremos a unos 12 grados, tal vez, pero, eh, si cuando está en clima caliente, cuando está en clima que no está, no está frío, si se siente un poquito el, 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 el calor, la temperatura alta del motor, aquí, de aquí debajo, no es algo exagerado, pero se siente calientito, ¿no?, se siente calientito, ¿no?, bueno, en la Versys también se sentía eso, ¿cuándo se sentía eso?, cuando le, cuando íbamos a caminos de trocha, ¿no?, a caminos muy trabados, cuestas, cuestas y ese tipo de, de, de caminos, ahí sí se sentía, ahorita, no se está sintiendo nada, no se siente nada, entonces, va bien la moto, ¿no?, va tranquilamente, no tiene ningún inconveniente, en cuanto a las llantas, a las cubiertas, eh, unas muy buenas cubiertas, y en el asfalto va de maravilla, ya nos vamos a meter acá un poquito de trocha, a ver cómo nos va, pero por el momento va de maravilla, de maravilla, yo creo que en esta moto, si nos, bueno, de hecho yo ya he hecho subir a una persona, ya hemos ido con copiloto, con la matuca, y, y no se siente que esté, que estemos entre dos personas, porque tiene la misma, prácticamente, ¿no?, la misma energía la moto, cuando le damos en, eh, una persona sola, o, o si estamos entre dos, no, 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 no hay, no hay diferencia, casi, en el, en la potencia de la moto, no se nota la diferencia, entonces, eh, por ese lado, al ser una moto, como digo, 650, pues, estamos bien, por ejemplo, aquí miren, estamos en, en quinta marcha, y vamos apenas a dos mil revoluciones, eso, 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 es la, esa es la diferencia, ¿no?, entonces, a veces si es necesario, bajar una marcha un poquito, para poder volver a tomar impulso, porque no es una moto que va muy revolucionada, entonces, si estamos en cuarta y quinta, a mil revoluciones, pues, obviamente que el motor va a empezar a, a, a cascabelear un poco, por el mismo hecho de que, eh, la velocidad es muy, muy bajita, ¿no?, sin embargo, si le acelero bastante, si la moto, bueno, a lo mejor es mi estilo de manejo, también, a mí no me gusta que la moto, cuando no, hay gente que, por ejemplo, cuando no, eh, la moto está empezando a cascabelear, cuando no tiene mucha potencia, bajas revoluciones, hay gente que le acelera más, y la moto sale tranquilamente, a mí no me gusta hacer eso, mi modo de manejo, al menos, no es así, yo sí siento que la moto empieza a perder potencia, porque está en bajas revoluciones, yo lo que hago es bajarle el cambio, no importa si es una moto, 650, 350, no, yo le bajo el cambio, ¿sí?, entonces es también más una costumbre de manejo, y no sé, no sé si tenga algo que ver eso también con la durabilidad del motor, no lo sé, no sé, realmente lo ignoro, pero yo a mí me gusta, cuando ya siento que la moto le falta potencia, no lo acelero, sino que le bajo una marcha, en la Versys no hacía falta hacer tanto eso, porque, porque, porque era muy revolucionada, insisto, ¿no?, esta cúpula, esta cúpula es una cúpula ajustable, ahorita está en el nivel más bajo, a ver qué pasa con la cúpula, algo que no me gusta a mí de la cúpula, de esta cúpula de aquí, si le subo, le pongo más alto, si bien te tapa, te cubre del viento, tienes más cobertura del viento y todo, pero a mí personalmente me molesta, porque me tapa la visibilidad de adelante, yo a mí sí, yo sí, yo sí, a mí sí me gusta que la visibilidad sea muy clara, porque yo no es que veo aquí abajo, yo veo allá adelante, antes de, antes que ver acá abajo, entonces yo veo adelante, el carro de adelante, veo a unos 15, 20 metros más adelante, entonces al subir esto, yo soy de talla baja, pues me tapa, entonces yo prefiero que esté bajado, sí, que esté bajado el visor, para que no me estorbe a la vista, y ahí se la prueba, le subí y me tapa la visibilidad, ahora, si hay una persona de 1 metro 75 en adelante, 1 metro 80, pues ahí sí, yo creo que no habría problema de subirle el visor, la cúpula, para que tape más del viento, si cubre, parece que fuera angostita aquí, pero créanme que si cubre, cubre bastante del viento, ¿por qué se los digo? porque cuando me pongo de pie, se nota, pues no, el viento, obviamente se nota el viento, otra cosa, ahora que digo ponerme de pie, manejar de pie, uff, manejar de pie es un espectáculo en esta moto, manejar de pie es una comunidad única, miren, ahí bajé las revoluciones, bajo el cambio, estamos en tercera, con el tercera salimos tranquilamente, entonces, eso digo, manejar de pie, no, 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 manejar de pie, súper cómodo, súper cómodo, no, no hay, no hay nada que decir sobre el manejo de pie en esta moto, a pesar de que pesa 200, 200, 3, 213 kilos, la moto, es una moto, no es liviana, no es una moto liviana, 213 kilos no es poco, para una moto, 213 kilos no es poco, sin embargo, tengo entendido que la, la TRK, la 502X, también pesa 213, por lo que he visto, o sea, esta pesa lo mismo que la TRK, pero la TRK, cuando me subí, intenté levantarla, enderezarla, y se me fue, imposible, porque la sentí pesadísima, no lo sé, no sé si estoy mal yo en el peso de la otra moto, no sé, pero no la pude levantar, en cambio, esta, no parece que, que tuviera, que pesara 213, no parece, porque, ya en un par de ocasiones, que he parqueado, y ha quedado parqueada muy inclinada, la he enderezado, sin problema, sin problema, entonces, no, no parece que pesara, aquí vamos a meternos más acá arriba, en un camino de, de trocha, a ver cómo se siente, esta es una cuestita, vamos a ver cómo, cómo va en la cuesta, bueno, pues va muy bien, no va a tener ningún problema de, de potencia, con 650 centímetros, respecto a los, a los cambios de marcha, si es, si es más brusca, que la Versys, bueno, esto también, esto también depende del, del motor, no, por lo general, la, el trick, el click del cambio, suena más que en mi Versys, esto, pero yo he notado, no solo en esta moto, he notado en motos de amigos, de compañeros, que salen con nosotros, que las motos grandes, suena mucho, no, cuando cambian, por ejemplo, cuando ponen primera, están parqueados, ponen primera, suena bastante, patea, por la potencia del motor, en esta sucede algo parecido, no, cuando está parqueado, ponemos primera, si, 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 se sacude la moto, por la fuerza, por la potencia que tiene, a veces, a veces no, cosa que, como digo, he visto que suceden motos, de gran potencia, no, de alta cilindrada, a pesar de que esta es una moto, de digamos que, de mediana cilindrada, no es alta, 650, el clutch del embrague, comparándolo, con la Versys, si es un poquito más, más duro, de la Versys, es mantequilla, ese embrague, es mantequilla, con un solo dedo, bueno, en esta también puedo hacerlo, con un solo dedo, pero, si es un poquito más duro, si, el embrague es un poquito más duro, tiene calibración aquí, del embrague, como ya les expliqué, tiene calibración del embrague, y eso también hace que pueda, hacer más corto, más largo, la embragada, no, el freno, el freno no, no le encuentro mayor problema, tiene la, digamos que tiene la, la dureza, normal, de cualquier freno, no, ahí si no, no le veo problema, ahí estamos en segunda, vamos a tratar de rebasar este carro, a ver como va en la, como va en la rebasada, la moto, vamos a buscar una, una recta, aquí, miren, de maravilla, no, estamos en cuestita, no se aprecia seguramente en la cámara, pero esta es una cuestita, y va muy bien, va muy bien, sin, sin mayor inconveniente, si es más pesada, desde luego que se siente más pesada, que la Versys, obvio que sí, la Versys pesaba apenas 175 kilos, esta pesa 213, o sea, pesa, que, 35 kilos más, 35 kilos más, es casi, casi una persona, bueno, estoy exagerando, pero bueno, un niño, no, háganle cuenta que va llevando un niño atrás, pues esta es más, mucho más pesada, maniobrable, si es maniobrable, muy maniobrable, no tiene problemas en curvas, se inclina muy bien, se inclina muy bien en las curvas, no se siente, como dije, que sea una moto pesada, va muy bien, en las curvas, no, el carenado, pues obviamente, al tener carenado la moto, el carenado es de plástico, vamos a ver, que tanto suena en tierra, vamos a ver, que tanto suena en tierra, el carenado, porque obviamente, las motos que tienen carenado, suele sonar, no, suele sonar, la suspensión está, está a nivel, creo que está a nivel medio, no está, está calibrado a nivel, no está, no está suave, ni está duro, las llantas, las, los rines van a, las cubiertas van a, 30, de presión, si, le puse 30, ok, aquí vamos a meternos en, un poquito de trocha, vamos en trocha, camino destapado, y bastante, con bastantes irregularidades, no, como vemos, como va la moto, bueno, la moto va bien, o sea, aquí no hay ningún inconveniente, no, aquí uno se pone de pie, y listo, estoy de pie yo en este momento, y vamos bien, el carenado, yo he escuchado a gente que dice que el carenado suena, bueno, estamos en camino irregular, tomemos en cuenta algo, bueno, esta suena muy poco, casi no suena, pero tomemos en cuenta algo, yo me imagino que con el tiempo, con el uso, obviamente va a sonar el carenado, estoy seguro que sí, pero no existe una moto, que no le suene el carenado, si el carenado es de plástico, aquí está sonando una llave, pero es esta llave, que está topando acá, toda moto, la moto de Charlie Sinego, en la Ducati, cuando se mete en tierra trabada, suena, la moto de Sebastián Villanueva, en su África Twin, cuando se mete en tierra, en camino trabado, suena, la moto de Agustín, de Soy Tribu, cuando se mete igual en mal camino, suena, la moto de Gravedad 11, ni se diga, esa moto suena, le suena hasta el alma, es una BMW, 850, 800 creo, entonces va a sonar, va a sonar el carenado, esta no suena, porque es una moto nueva, suena muy poquito, pero estoy seguro yo, que con el tiempo, si es que dependiendo, de qué uso se le dé, va a sonar, porque se va a aflojar, por las vibraciones, por el mal camino, se va a aflojar el carenado, los carenados son de plástico, ahora si una moto, no tiene carenado, pues desde luego, que no va a sonar, lógico, entonces, esta si suena un poquito, vamos a meternos por acá, como ven tierra, miren, las llantas, como funcionan en tierra, las llantas tienen buen agarre, las llantas son, son Pirelli, pues tienen buen agarre, las llantas no van a tener, ningún inconveniente, el camino un poquito destapado, como les decía, no miren esa curva, si es muy maniobrable la moto, se maniobra bien, se maniobra bien, eso no, ninguna queja, respecto a eso, a pesar de que es una moto, pesada, 213 kilos, se la maniobra muy bien, como dije, yo soy una persona, no tan alta, soy una persona pequeña, y una moto de esta envergadura, en marcha, no hay problema, o sea, la moto en marcha, ya en ruta, no hay problema, el problema es cuando, cuando nos detenemos, o cuando arrancamos, cuando la moto está parada, ahí cuesta un poquito, sostener el peso de la moto, pues obviamente, porque, es una moto, pesada, si a veces incluso la Versys, que es, 30 kilos menos pesada, a veces me costaba, en caminos irregulares, me costaba mantenerle en pie, como digo, sobre todo, en seco, ¿no? ya en ruta, eso no es problema, en ruta, uno va tranquilamente, no hay mayor inconveniente, ahí, porque la moto, toma su camino, está en movimiento, y ahí no hay problema, no con el peso, ni nada, no se siente que sea una moto, de 213 kilos, aquí en el camino destapado, va muy bien, va sin problema, miren, estamos, ay, que pasó, me metí neutro, estamos en, en un camino un poquito trabado, probablemente, al ser frenos nuevos, entró basura, la moto está sucia, ya vieron que la moto está sucia, entró un poquito de basura, en los frenos, está chillando el freno de atrás, al ser frenos nuevos, pero eso con una lavada, ya se, miren, miren, escuchen, escuchen, no sé si escuchan el chillido, el freno de atrás, si ven, los Brembo están sonando, seguramente se metió ahí, alguna, alguna basura, porque son frenos, de muy buena calidad, no, como va, va muy bien, va muy bien, en camino, miren, este es camino del astre, las llantas van, muy bien también, el freno de adelante, no, ese no está sonando, porque, no sé por qué, como digo, alguna basura, se entra atrás, la moto está sucia, y se desempeña, muy bien la moto, a mi modo de ver, se desempeña muy bien, no la estoy exigiendo, al máximo, en caminos de enduro, ni nada de eso, he visto otros reviews, de gente que le saca la, le saca la madre a la moto, se mete y salta, y no, no, eso no hago yo, me da pena hacer eso, en una moto de este tipo, estas motos, no son hechas para eso, estas motos, son motos de aventuras, son motos touring, son motos trail, se puede uno meter en caminos, como en este caso, por ejemplo, caminos de tierra, cuando sea necesario, pero sin exagerar, o meterse a un enduro, o nada de eso, no digo que no se pueda, se puede, sí, pero no están diseñadas para eso, la moto va muy bien, la moto va muy, pero muy bien, tanto en asfalto, como en tierra, no hay mayor inconveniente, se maniobra bien, la suspensión, creo que está calibrado, a nivel medio, no está dura, no está suave, tampoco, tiene opción de calibrar, no, las, tanto la horquilla, como, la suspensión trasera, entonces, va de lo lindo, miren, curvas, muy bien, aquí vamos, un camino muy sinuoso, y estamos de bajada, vamos a ver, cómo tomamos estas curvas, aquí hay unas curvas, muy cerradas, miren, 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 no, la moto se, se maniobra muy bien, se maniobra muy, pero muy bien, en curvas cerradas, otra curva por acá, este solo bajada, y curvas, cerradas, no, pues bien, amigos, esta ha sido la prueba, el test drive, de la moto, Morini 650, en gustos y colores, no discuten los doctores, las motos, ya depende de cada uno, el estilo, el tipo, la marca, eso ya depende, de cada quien, no estoy diciendo, que esta sea, la mejor moto, no, no digo tampoco, que sea la peor, a mí me ha gustado, pero cada quien, tiene sus gustos, y necesidades, si a ustedes les gusta, espero que, esto, esta información, les sea de utilidad, saquen sus conclusiones, antes de comprarse una moto, analicen bien, para qué la van a necesitar, qué es lo que van a hacer, cuánto miden, cuánto pesa la moto, cuánta es la altura, el piso, si van a poder, maniobrarla o no, hay que ver muchos aspectos, que a veces no tomamos en cuenta, simplemente decimos, esa me gusta y ya, pero no, hay muchos aspectos, que son necesarios, que tomemos en cuenta, antes de comprar una moto, y, para esta moto, espero, que esta información, que les acabo de dar, les haya sido de, utilidad, recuerden suscribirse, amigos al canal, recuerden, activar la campanita, dejar sus comentarios, y nos vemos, hasta una próxima rodada.